Hola, soy Luchita Nose y este es un nuevo vídeo de reacción. El capítulo ve en parásite y nos habíamos quedado que habían entrado al edificio donde está el alcalde, murieron muchos y no sé así y Sinichi creo que no se metió. Bueno, es que no sé. Hay un montón de parásitos por todo el país, pero obviamente el más peligroso es el alcalde, entonces primero tienen que acabar con él o no sé, habrá alguna manera de acabar con ellos y luego ya iremos poco a poco como que depurando la ciudad. Nos quedamos con él. Van a disparar. ¿Por qué se van a sentar? Está haciendo tiempo. Yo no entiendo por qué esperan que no disparan, que está haciendo tiempo seguramente. Eso es cierto, el de la contaminación, pero lo dice él. Y pa' lo matan. Es cierto. Ya, pero justamente lo dice él, un asesino también. Está haciendo tiempo. Es cierto, pero tú también, o sea, también la persona que lo dice... Hace rato era. O sea, tiene razón lo que dice, pero también tú eres un asesino, entonces como que... ¿Ya murió tan rápido? ¿No era un bicho? No era un bicho, o sí. ¡Está vivo! Creo que así como Shinichi es mitad humano, mitad bicho, está del lado de los humanos. Pero así como este tipo, humano, está del lado de los bichos. Era un humano... Bueno, es un asesino, ¿qué esperabas? ¿Qué? ¿Estás? ¿Estás? Qué asco No hemos ganado Ahorita nos va a matar el tipo Porque no tenemos oportunidad Con el tipo este Sinichi Qué asco Espérate que está oscuro No sé, es un monstruo Era para que usen fuego Lanza llamas Qué asco Sí Oh my gosh Los va a seguir Uh, soy lujo Porque yo dije Cómo va a escapar Qué bueno que lo entendió Rápido Uy, ya llegaron a la azotea No llegaron Miércoles Ay, yo dije Iba a terminar Mentira Lo va a matar ¿Puede volar el tipo? Bueno, no creo No lo va a matar Porque Va a caer el jefe El policía Ay, no sé si deberíamos meternos ¿Por qué no? Ya he visto usar el lanzallamas Mmm 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 De visto usar el lanzallamas El fuego Yo pensé que había Mierda Sinichi, por favor Es tal Vamos a morir Cómo no te diste cuenta Que no estaba a tu lado A correr Oye, no Ni siquiera dudó No tiene corazón Ya morimos Creo que con el fuego Puede ser Como que ya no Nos lo habíamos encontrado El tipo Ay, se va a desmayar Sinichi ¿Estás soñando? Hoy es de día ¿Por qué están conectados? Ah, lo presintió La Migi está como más calmada, ¿no? Ya para qué vas a ir al colegio Ah, no Está alucinando Ay, pobrecito Cálmate, Sinichi Mejor quédate en casa Sinichi Ya morimos una vez Yo no sé ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Imbécil Sinichi No te arrodies No seas idiota Bueno, se lo merecen por idiotas La verdad Pero Sinichi Tienes que calmarte Por favor Dijo que iba a venir pronto Pero no al día siguiente La escuela no nos interesa realmente Murano Por favor Pobrecito Misinichi Ay Ay Murano Ay Murano Ay Murano Por favor Trata de entender A mi muchacho Pobrecito ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? Ella nos está dando cuenta Sus sentidos no funcionan De Sinichi La verdad que sí O sea Era hora de que O sea Que muestre Que lo apoya Sinichi Que lo consuele La verdad Ella es Murano ¿No se escuchó? Ah Ya le dio la cicatriz Esto está pasando De verdad Oh my gosh Oh my gosh Ya ha pasado Que viva el amor Que viva el amor Primero Ay Que me muestran algo así Me pongo sensible El tipo que murió al comienzo El No sé si era el alcalde O el otro era el alcalde Bueno El tipo que murió El humano Todo lo que dijo Es cierto La verdad O sea Es cierto Tanto Bichos Como humanos Son unos parásitos Están mal logrando O sea La contaminación Que hay en el mundo La estamos cagando Y bla 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 Tirando facts O sea Todo lo que dijo Era cierto Pero yo pensé Que era un parásito Y yo decía Pues te contradices Porque tú al ser Tú al ser Un parásito No puedes decir eso Porque te contradices Pero al final Resultó ser un humano Que también se puede Contradecir Un poco Porque Cómplice de los parásitos Y era Entonces Como que bueno Así como Sinichi Es Bueno Es mitad humano Mitad bicho Y está Del lado De los humanos Supongo que también Tenía que haber Una persona Que es humana Que estaba Del lado De los bichos Pero Si decía O sea Si estaba diciendo Cosas que tenían Muchísima razón Pero también estaba diciendo Que acaben con Con la humanidad Y luego que Que se queden bichos Es que es todo Muy complicado Es muy complicado Pero bueno No dudaron En matarlo Ahora La verdad Que sí O sea Debieron usar Lanzayamas Para acabar Con ellos Muchísimo más fácil Tal vez hubiésemos Acabado con el jefe Este Con un lanzayamas Y lo que me parece Raro del Sinichi Es que está cambiando Y sus sentidos Ya no funcionan Porque estaba Del lado de él Y no se dio cuenta No sé Sus sentidos Como que no funcionan No sé por qué Y pobrecito Está súper Al chino Y Sinichi O sea Sinichi Yo sé que está Preocupado Asustado Y todo lo que quieras Pero ya Moriste una vez Claro que seguro La muerte Si nos mata A este tipo Va a ser horrible Pero pobrecito Está traumando Debería salir De tu casa Cálmate Quédate en tu casa Sí que va a venir Por nosotros Pero no ahorita O sea Al día siguiente No Tal vez en esa misma semana Puede que sí Y la Murano Mira Murano Cuando Sinichi Te abrazó fuerte Y estaba como temblando Obviamente Cuando tú abrazas A una persona Y se pone así Tú sientes que O sea Tú sientes que está temblando Y así como se puso El Sinichi Obviamente necesita Que tú lo consueles Que lo abraces Que le diga Qué pasa O no hablen nada Y simplemente Abrázalo Y ya está Murano Es que te dormiste En ese momento Pobrecito El Sinichi Pero bueno Luego lo buscó Y ajá Y luego ajá O sea No quería que te abrace Pero luego ajá Igual o sea No me esperaba En este capítulo Que ellos Estén juntos Pero me gusta O sea Me gusta que Sinichi Cuando está con ella Está como calmado Y le dijo que la ama Y que la quiere O sea Eso sí era obvio Era obvio Que iban a finalizar Siendo una pareja Ya así Juntos y todo Y lo que me gusta Es que cuando está Con Murano Está como calmado No sé si dan cuenta Que le ponen Una música de fondo Cuando aparece Murano Que es como que Hace que Sinichi Tenga momentos normales Que debería tener Un adolescente Y bueno Eso ha sido El capítulo De hoy Bueno Y también quería agregar Que la amigui Está súper rara La amigui Está rara Está rara Está diferente Está como calmada O calmado No sé Eso ha sido El capítulo De hoy Y ya nos vemos En otro capítulo Y ya nos vemos ¡Gracias!